¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gambia10 y estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos con SteveTheGamer ¡Muy buenas! Y hoy estamos en un domingo drag Venimos del canal de Steve Exactamente Vamos a ver, por el canal de Steve En pantalla y en todos los lados Y bueno, esto consiste en que yo voy a empezar a sacar una chica Yo también, ¿eh? El también, el también Y ha salido un 1 y un 1 En esta ocasión pues tenia que coger los dos el 1 Pero a ver otro ejemplo, ¿vale? Aquí ha salido el 4 y el 3 Pues por ejemplo, si yo quiero el 4 Que es un exitotip, pues el 4 por a mí Y el 3 para Steve, que seguro que es una Porque tú vas ejemplos, si yo no, yo también quiero dar ejemplos, ¿eh? Da ejemplos, por favor, Steve ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compañera! ¡Vamos a comer una ficha! ¡Oh! ¡Un 3 y un 5! ¡Vámonos! 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 ¡Capitán! 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 ¡No me gusta! Bueno, Capitán no hay muy tocho, saco ficha Saca ficha Y... 4 y 2 El 2 para mí ¡Pam! Vale, tenías el 2 Es, es, es... Esto es normal En el 4, tengo a Neymar de 92 Venga, va, sigue, continúa Voy a coger, voy a coger ficha Voy a coger ficha, compañero Vamos a coger ficha Y tenemos el 5 y el 2 Y con el 5 y el 2, voy con el 5 Pues yo con el 2, Rafaelo Cris, mande el 5 Venga, va, extremo izquierdo, porfavor Ahí uno que me encanta Aquí hay tocho, aquí hay tocho, porfavor Tío, 4 y 3 4 y... 4 y... Pues el 3 para mí Que Andreu ahí Tenía a William Schaap Una pena, tío Venga, venga, va Vamos a barajar un poco las fichas Y tenemos... Un comodín, el 5 ¿Y yo? Vale, tú te quedas con él Con el 5 Ah, vale, el 5 Va el buena Yo con el comodín, compañero, vamos, va Sacamos, va Uno y uno, para los dos No hay complicación Para Kanka Rápido Va, va, va El 4 y el 5 Y yo me voy a quedar... Los dos me dan bien, me dan bien El 4 y el 5 Tenía a Modric Toddy, tío ¿En el 4 o el 5? No, en el 1 ¿En el 4 y el 5 tienes tochos? ¿Qué va? El 4 4 para mí Tío, tenía Touré ahí Marquisio Ahí está Marquisio Ojo lateral Tío, ningún toti Central yo Sale 2 y 1 Pues... El 1 para mí El 2 para mí, Breno Hostia, he cogido una He cogido una de la serie A De Costa Rica Sin querer, tío Tranquilo Lateral izquierdo Tampoco me da química, tío Ojo Lateral izquierdo Tengo 8, tengo 8 Voy a enseñaros en la cap Pero no lo he visto todavía Buena puta 2 y 2 2 y 2 2 y 2 Venga A ver, central Tenía Marcelo Vale, aquí tengo sobre todo ritmo 4 y 5 4 y 5 4 y 5 Pues el 4 es para mí Me lo cojo Perfecto Y Mark Bartrae es para mí Alex para mí, el calvo Venga, dale Venga, ahora te da derecho Cojo picha Ojo Hay 8, os enseño primero en la cap Bueno, ya lo he visto No sé por qué digo os enseño primero en la cap Ya lo he visto Pero bueno, yo me voy a quedar Yo me voy a quedar con el 4 ¿Y yo? Con el 1 No, tío Tenía Godino 89 Miranda Yiff Va la mano de Mach El 1 para mí Nooo Bueno, es lo que hay, tío Tío, tío No te rayes No te rayes A ver 2 y 3 2 y 3 2 y 3 Mandanda para mí ¿Qué número es el 2? El 2 para ti Mierda El 2 mío era Mandanda El 3 era por otro No me voy a cojo picha, eh ¿Vale? ¿Gantía? Sí, bueno Venga, va Banquillo, va Coge A ver Hola Tengo el 1 y el 5 1 y el 5 ¿Me escuchas? Te escucho Venga, vale Venga, va El 1 y el 5 A ver Para ti igual A ver Que quiero pensar a donde te jodas 5 No puedo saber No puedes saber, tío Voy a coger el 5 yo Vale Vale Pues el 1 para mí Keylor Navas Sí Me da link verde Ojo Pero si es el banquillo, ¿no? Ya, pero me da strong link con el portero O sea, no podemos cambiar las reservas El banquillo, sí Ah, vale Ok Estoy más tondo que yo No sé Aquí fichas el de Keylor Venga, abro Va, abre el pesado Buaa Que bien Toño Totti El... 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 El 5 para mí, para ti es el 2 Vamos, Carlos Martínez Venga, va Quickly Vamos a darle candela Espérate, voy a hacer un buen ficha Ahí está Vamos, va Vale Vale, vale Voy a sacar ficha Voy a sacar ficha, compañero Saco ficha Y tenemos el 5 y el 5 Gudmin Tío Trio en 3 Madre mía Me ha tocado Sida, eh Es 3 y 3 No nos complicamos 3 y 3 Morales Este estaba ahí, tío Mieler, Mieler Voy a sacar ficha, voy a sacar ficha Voy a sacar ficha Y tenemos 4 y 4 Vámonos Sin complicaciones Ahí lo veremos próximo Venga, sacamos Y aún no... ni abierta A ver, es el... Comodini en 4 Comodini en 4 Ehh... Y venga Voy a ser bueno Y te voy a dar el 4, vale Vámonos Roberto Firmino ahí Venga, pues Pedro para mí Pedro para mí Abremos su último LUL Y... 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 Es plata, tío Vale Venga, va, ¿cuál? Ay Dios Tengo el 2 y el 3. Es que retrasadito el chaval. Ponte el culo del revés. Jooo, cual para mi. A ver, espérate, tengo que mirar, tengo que pensarlo bien. No te lo pienses bien, por favor. A ver, es que por un lado tengo a Bizarri, portero argentino de la serie A que apunta manera. Me da un poquito de igual a quien tengas, vale. Por otro lado tengo a Volant, alemán de Hoffenheim. Ok. A ver, el 3. El 3 para mi o para ti? Para mi el 2, que es un i. Vale, bien, bien. Vale, autocompletamos los reservas. Siempre lo completas, eh. Eh, está bien, está bien. Ahora puedo hacer cambios con los del banquillo, no? Eh? Puedo hacer cambios con los del banquillo. Si, compañero, si. Ok. Tampoco puedo hacer muchos cambios, ya te doy. Más cállate. Bueno, vale, bien, ni tan mal. Vale, vale. Ojo. Vamos si te doy aquí mi cámara. Bueno, vale, vale. Vale, no puedo hacer más cambios, yo. Bueno. Venga, voy a coger la ficha yo ya para el entrenador. Yo me adelanto a la grandía que es muy lento. Y tengo que coger el 5 o el 3. Me va. 5 o 3. Puedo hacer seria. Ahí está. Valoración. Valoración del foodtrap. Ay. Me huele basurilla. Vale. Dime. Voy a coger entrenador. Cojo ficha. Ficha tenemos un 1 o 3. 1 o 3. Puede ser un 1 o 3. Al 3. Y tengo valoración. Se viene, por favor. Yo creo que aquí ha ganado. Ahí te lo digo. Yo creo que aquí ha ganado. Tenemos 100. Joder, tampoco tío. 146. No va, en serio. ¿Cuánto tienes? Es que antes hemos trolleado. A ver. Espérate. Es que estoy haciendo algo muy importante. A ver. Tengo. 5 jugadores franceses. 7 de la liga bbba. 7 de la serie A. La media de los... Los mejores jugadores son Neymar. Valls. Y... Valle. Y... Carvajal. Y... Así que... Te estaría mintiendo si te dijera que mi valoración es de 140. Vale. ¿Y de cuánto es? Por tanto te voy a decir la verdad. 166. Pero ¿ porque pierdo tío? O sea no lo entiendo. No lo quiero perder. ¿Por qué es lamentable? Tío. Vale. Pues vuelvo a perder en la ida. si no lo habéis visto tenéis que ir a ver a ver conforme nos quedado pero bueno ya os imagináis no? asi que bueno pues nada he perdido algo que decir Steven voy a hacer solo gestos voy a enseñar mi montañita de dominos oye pues me esta quedando tan guapa eh gran día a ver si se te queda ya pues casi ya mira 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 no se ve tío no se ve tío no se ve tendras que subir un tutorial a tu canal ay 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 asi que bueno espero que os haya gustado el video que dejéis un monton de likes os suscribáis y nos vemos en el próximo video adios 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 chicos adios Música 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 Música